La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. ¡Bienvenidos! Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Memoria de la Nación. Gracias por conectarse cada semana a este espacio lleno de historia y archivos. Hoy tenemos un programa muy interesante sobre la prensa obrera en Colombia. Quiero saludar a mi compañero Kevin Hernández. Hola Mario, hola a todas las personas que nos acompañan en este nuevo programa. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Bienvenido Kevin, y bueno, hoy vamos a explorar a fondo un capítulo crucial de la historia obrera en Colombia, en el que los trabajadores no solo alzaron su voz en las fábricas y las calles, sino también a través de las páginas de los periódicos que ellos mismos crearon. Para ello, hemos invitado al historiador William Escobar Quintero, quien hace parte de la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación. Bienvenido, don William, ¿cómo está? Hola Mario, hola Kevin, muchas gracias como siempre por la invitación y vamos bien, vamos muy bien con toda. Muchísimas gracias William por acompañarnos y aceptar nuestra invitación a nuestro programa. Y para iniciar, me gustaría que le contáramos a todas y todos nuestros oyentes cómo se desarrolló el movimiento obrero en Colombia durante las primeras décadas del siglo XX y también cuál fue el papel de la prensa obrera en este proceso. Bueno, sí, si nosotros ubicamos el movimiento obrero, por entender esa configuración y conceptualización del obrero como resultado del siglo XX, tenemos un gran auge desde la primera década del siglo, sobre todo hacia finales de esa primera década, en 1909, pero esta configuración la podemos arrastrar desde el siglo XIX. Podemos detallar cómo desde el auge de los movimientos y las sociabilidades artesanas, en Colombia esto se fue mutando y se fue transformando hasta que poco a poco vimos cómo se iba instaurando este concepto y este movimiento obrero y la designación del obrero. Así se fue dando, grosso modo, este salto para más bien centrarnos en este principio del siglo XX con el movimiento obrero y la prensa obrera, que fue su gran aliada en cuanto a la masificación de las ideas, en cuanto a la masificación de sus ideales y de sus propósitos como colectivo. Me gustaría que abordáramos un poco más en esa forma en que la prensa obrera contribuyó a la construcción de una identidad de clase entre los trabajadores colombianos y también que nos cuente un poco cuáles fueron esos elementos culturales que eran promovidos por la prensa obrera para fortalecer esta identidad. Entonces ahí tendríamos que analizar un par de cosas como dos frentes de acción ahí. Por un lado, la normatividad que se iba dando sobre el derecho de imprenta, que desde finales del XIX se iba instaurando con la prensa abierta, con unas limitaciones, como muy bien entre sus líneas decía, la libertad total en tiempos de paz, pero con un tipo de intervención en algún tipo de tiempo álgido o de violencia o de conflicto, cosa que se tuvo casi en stand-by hasta 1908, 1909, que se ratifica esta libertad de imprenta con estos matices, que el movimiento obrero empieza a hacer uso de la impresión para poder demostrar que el obrero era otra cosa más allá de un operario. Y entonces ahí es donde vienen estos elementos culturales, porque la prensa fue un instrumento vital en la construcción de una identidad de clase entre los trabajadores colombianos, donde por medio de sus publicaciones promovía valores de solidaridad, lucha colectiva, como ya lo decimos, conciencia de clase. Por tanto, estos periódicos no solo informaban sobre las luchas laborales, sino que también promovían la educación política y cultural de los obreros. Estos periódicos incluían de esta manera entonces secciones dedicadas a la literatura, al teatro obrero y a otras manifestaciones artísticas que reflejaban las realidades y aspiraciones de los trabajadores. Por tanto, podemos ver cómo aquí hay una nueva lectura de las prácticas culturales desde un colectivo obrero. Y es tan importante esto que la maestra Ángela Núñez, en su maravilloso libro que titula El Obrero Ilustrado, justamente muestra cómo a través de la prensa el obrero llegaba a alcanzar otros espacios que parecían no estar destinados para ellos, ¿no? Ellos y ellas. Gracias, don William. Quiero preguntar ahora, ¿cuáles fueron los periódicos obreros más influyentes y cuál era su enfoque en este tiempo? Entonces, digamos que esa pregunta hay que entenderla desde varias posiciones y opciones. Como influyentes es un ejercicio que podríamos hacer hoy en día ya a la distancia de tiempo y espacio, por entender la prensa obrera, ubicándola, yo me atrevo a ubicarla desde finales del siglo XIX, con su gran auge sobre finales de esa primera década del siglo XX, hasta más o menos la década de los 40 del mismo siglo. Pero decir lo más importante, remitiéndonos al momento, es establecer que mucha de esta prensa duraba uno, dos años, a veces no duraba ni siquiera un año, pero la intención era mostrar y reconocer que había un colectivo que estaba ejerciendo una voz y un medio de comunicación no tradicional, que se escapaba de los discursos tradicionales y desde ahí me parece más importante señalar esta influencia, ¿no? Ya a la distancia, como lo decíamos, pues tenemos prensas comunes, como Tierra, que es una prensa muy interesante, es muy interesante desde los 28, el 29, hasta el 38, al punto que hay un libro maravilloso con la editorial Universidad Tadeo, que hace un análisis de los discursos visuales en la prensa obrera de Colombia y utiliza el periódico Tierra, que tenía unas secciones maravillosas con tintas a varios colores, el rojo, el rojo simbolizando pues este movimiento comunista y de partido comunista colombiano, pero también otros colores y tintas donde resaltaban unas gráficas inmensas, unas nuevas lecturas que desde estos colectivos se querían hacer de la situación, ¿no? Entonces, como influencia, obviamente podríamos hablar de prensa de mayor tiraje de varios números, pero está la humanidad, está el hombre, está, como ya les decía, el periódico Tierra, pero más que hablar de un gran periódico en este momento que abarque o que se reconozca como un todo, es el colectivo y la suma de todas estas intenciones hemerográficas que desde el movimiento obrero se dieron, que me parece a mí de mayor importancia. Bueno, muy interesante y me gustaría también que profundizáramos un poco en esta manera en que la prensa obrera actuó como un espacio de articulación política y cultural más allá de funcionar solo como un medio de comunicación y también qué importancia tenía la prensa obrera en la organización y movilización de los trabajadores. Es esa pregunta la que nos lleva al centro de no solo la prensa como tal, sino de la intención de la misma. La prensa obrera no solo funcionaba como un medio de comunicación, como usted muy bien lo indica, Mario, sino que también actuaba como un espacio de articulación política y cultural. Es decir, la prensa le permitió espacios al obrero, a la obrera, de creerse y de asumir que ellos podían participar en otros espacios, en otros lugares, en otras actividades. Entonces juega un papel crucial la prensa como educadora política de los trabajadores, donde difundía ideas sobre justicia social, igualdad de género, lucha contra el imperialismo. Hoy pareciera un discurso ya antiguo, ya repetitivo, yo decir de lucha contra el imperialismo o conciencia de clase. Pareciera que nos estábamos remitiendo a un marxismo ya de hace dos siglos, pero es que para el momento esa era la posición política y la lectura que se le estaba dando. De esta manera conectaba las luchas locales con movimientos más amplios a nivel nacional e internacional. Porque recuerden que las redes que se iban tejiendo a partir de los partidos comunistas, no solo nacionales, teniendo en cuenta como nación a Colombia, sino todos los demás partidos comunistas de la región, del continente, empezaban a encontrar estos lazos, estas redes, que permitían que fueran articulaciones políticas y culturales que trascendían los espacios locales. Por tanto, ampliaba la visión de los trabajadores sobre su papel en la sociedad. Y ya la sociedad no solo era un impacto local, sino un impacto de mayores magnitudes. En este momento nos acaba de responder acerca de la importancia que tenía esto en las organizaciones y movilizaciones de los trabajadores. Ahora quiero que nos hable ya en el tema de los desafíos. Entonces la pregunta sería, ¿qué desafíos enfrentaba esta prensa obrera en términos, en este caso, de censura o represión por parte del gobierno y empresarios, pues que en este caso serán los actores fundamentales para obtener esta noción de censura en contra de la prensa? Pues aquí es importante entender cómo hay muchos mecanismos no directos de censura, no obligatorios de censura, por lo menos no tan evidentes, pero habían unas prácticas de condicionamiento económico. Por ejemplo, sabemos por trabajos de archivos que muchas veces no se les permitían las compras amplias de papel para imprimir o se les vetaba ciertos tirajes si cometían el más mínimo error. Se intervenían, se amenazaban, porque también sucedió a sus editores y empezaron a dar una cantidad de normas ahí aplicando esta misma ley de edición donde decía que solo un nacional podía ser director de una prensa, que hablara de política, solo podía hablar bajo ciertos términos. Se creaban unas líneas delgadas a favor, obviamente, del estatus quo, de la calumnia y demás. Ya todo pasaba a ser calumnia, pero por eso también aquí la prensa obrera empieza a hacer uso de un recurso inmenso, que es la caricatura como fuente de denuncia sin tener que ser textual y caer en los errores de calumnia y demás. Pero tuvieron muchos retos, muchos retos que se fueron transformando y que se transforman a la época, porque la transformación de la prensa obrera, si bien dijimos que se transformó de una prensa o de un movimiento artesanal a una prensa obrera, la prensa obrera también empezó a convertirse en prensa sindical, empezó a convertirse en prensa de izquierda, en prensa desde el otro lado. Y uno de estos grandes ejemplos que nos muestra cómo la censura y la represión ha viajado por todos estos tiempos es esta prensa Voz de la Democracia, que después pasó a ser Voz Proletaria y después se llama hoy actualmente El Semanario Voz. Muchos de sus editores y demás fueron perseguidos, fueron amenazados, utilizaban situaciones contra los que publicitaban o apoyaban estas prensas de acosos. Entonces, es así como no había una censura directa, decir que salió un decreto, una resolución, un listado de prensas que no pueden circular, pero se usaban una cantidad de estrategias, mal llamadas estrategias, para que estas prensas no tuvieran la circulación o el impacto que se pensaba. Correcto, Don William. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos cuenta sobre esta censura y represión que tuvieron esta prensa obrera en Colombia. Y bueno, me gustaría también ampliar un poco en este término, usted nos comentaba mucho sobre el tema de censura, pero era una censura más atendiendo a lo jurídico, pero también tengamos en cuenta que a comienzos, bueno, en esta etapa precisamente del siglo XX, pues sucede lo que todos conocemos como lo que fue la masacre de las bananeras, que fue precisamente esta represión violenta frente a grupos obreros entonces la prensa como tal, la prensa obrera, ¿cómo reaccionó ante este episodio tan violento? Y no solo frente a las bananeras, sino que conectándolo un poco con nuestro contexto y en este momento que estamos celebrando el centenario de la vorágine, que son eventos que están ahí seguiditos del 24 y el 28, al punto que podemos crear una línea de tiempo bien interesante, que en el 28 está la obra de la vorágine que hace la denuncia completa sobre el extractivismo y todos los horrores que se estaban viviendo en esta zona de la Amazonía, el 28 lo de las bananeras y en el 31 se va dando la primera norma y ley que avala la protesta y la unión de las personas para reclamar sus derechos y demás en calidad de protesta. Entonces toda esta línea que se va dando también es un auge de un movimiento obrero de unos colectivos que están impulsando estas denuncias y ahí todo esto lo vamos amarrando a la pregunta puntual que tú nos haces de qué pasó con esas prensas, pues estas prensas tenían sus redes más allá de la impresión por sus conexiones entre sus líderes, entonces estas prensas fueron voceros de la denuncia, fueron voceros de la crónica que muchas otras prensas no mostraban o la mostraban, como siempre lo hemos visto desafortunadamente con muchos medios, respetando o defendiendo ciertos intereses particulares por encima del bien común. Entonces estas prensas fueron en muchas ocasiones y en muchos lugares del territorio nacional las únicas voces que replicaban la denuncia. Entonces ese es el valor importantísimo que tiene esta prensa y las redes que se iban dando a partir de cómo es de sus colectivos podían denunciar cosas que en otros espacios no eran visibles. Don William, antes de hacerle la última pregunta, me surge una pequeña duda que es más a modo de curiosidad y es hablando de esta prensa obrera, ya que pues obviamente criticaba o comentaba su malestar en contra pues de los gobiernos o las empresas privadas. En este caso, esta prensa, ¿quién la financiaba? Excelente. Esta prensa se financiaba y se autosostenía como todas estas prensas independientes por los mismos colectivos, por los recursos que se iban conociendo a partir de sus afiliados a las organizaciones. No faltaba ni en ese momento ni ahora el patrocinador que consideraba que esa era una gran opción, porque más que hacer una lectura de que era una protesta o una denuncia sobre la empresa privada para que no suena como una disputa de que a un lado lo público y al otro lado lo privado, porque allí hay unos matices. La principal denuncia y el principal señalamiento eran sobre las prácticas que se tenían sobre ciertos trabajadores o colectivos que estaban siendo reprimidos, ¿no? Entonces ellos mismos se organizaban por eso, justamente por eso, y es una gran pregunta, esta sostenibilidad económica es la que no permitía que muchas de esas prensas duraban mucho tiempo. Un año, dos años como mucho, de pronto ya el desgaste del colectivo, quienes habían puesto sus intereses no solo intelectuales y políticos, sino económicos, pues ya no podían después de un año o dos sostener más porque no dejaban de ser simples trabajadores. Entonces ese ejercicio está moldeado sobre todo por un ejercicio mancomunado y colectivo de sostenibilidad frente a la impresión. Gracias, don William. Para aclararme ahí la pequeña inquietud, esto que me cuenta, pues me lleva ya a hacerle una pregunta y es, ¿actualmente la prensa obrera sigue teniendo un papel relevante en la lucha de los derechos de los trabajadores? Y si es así, ¿de qué manera se ha transformado con el auge ahora de los medios digitales y las redes sociales? Claro, como cualquier otro medio de comunicación, pues ha dado el paso, ha dado la conversión y lo que pasa es que ya no sería preciso hablar de prensa obrera por los momentos y los espacios que habíamos descrito en la introducción de esta charla. ¿Cómo se fue transformando a la prensa de izquierda, a la prensa de oposición, a la prensa desde abajo, a la prensa de protesta? Y hoy tenemos un gran ejemplo con el semanario Voces, que es una prensa que se ha sostenido, que ha tenido un auge grande, pero más bien tenemos de blogs y portales como Colombia Informa y Marcha Patriótica, son portales desde la prensa de izquierda, la prensa de denuncia, la prensa que también muchas veces ellos se autodenominan independiente, y es entender que los medios de comunicación ahorita en el auge de las redes sociales se tiene que volver un aliado y no un enemigo, sino usar todos los mecanismos, todas las facilidades, toda la economía de las redes sociales, que prácticamente permite más que hacer una pauta televisiva. O sea, yo de verdad creo que en esos momentos la televisión cerrada en nuestro país, o pública, perdón, en nuestro país, ha hecho que se siga vendiendo el humo de que la publicidad en estos medios vende igual que las redes sociales, cuando ya sabemos que no es así, ya todo se mueve por redes sociales y tiene un impacto aún mayor, sobre todo porque logra capturar todas las edades que se consideren y se crean en este uso de las redes, ¿no? Porque también hemos creído que las redes sociales solo son para un tipo de edad. Hay unos mayores consumidores de edad, sí señor, pero también en todas las edades buscan qué encontrar en estas redes y en estos espacios. Entonces esa conversión ha hecho que no se pierda el espíritu de comunicar, de informar, de señalar, de crear denuncia, que es lo más importante en este ejercicio, y que a través de las redes pues logren igualmente movilizar personas, ¿no? Listo, don William, ya a raíz de esto, y es ya la última preguntita que me surge, es en este caso, ¿se puede ver como pues a menor escala el tema de los movimientos sindicales o los sindicatos que tenga, por ejemplo, alguna institución como un tipo de prensa obrera? Lo que pasa es que ahí tenemos que tener muchos cuidados con las comparaciones totales o absolutas, porque como historiador pues uno se cuida mucho de caer en anacronismos, ¿no? Pero lo que sí vemos es, obviamente hay transformaciones, obviamente hay influencias, obviamente hay que entender hay unas grandes estructuras que se van moldeando poco a poco, y está claro que las uniones sindicales, los grupos de sindicatos, las instituciones tanto públicas como privadas, cada vez menos en las privadas, son herederos, obviamente, de este gran movimiento, este gran auge del siglo XX, que siguen, y así como lo hacían a principios del siglo XX, hoy a principios del siglo XXI, siguen demandando denunciando, exigiendo cosas que por otros medios, desafortunadamente, no se pueden alcanzar. Lo que yo sí veo es que ya no se busca un medio de comunicación para esto, sino los intereses y los objetivos de estos colectivos se volvieron, irónicamente, en un mundo con más conexiones, se volvieron más locales. Es decir, sin nombrar instituciones para no ir a caer en ningún riesgo de señalamiento. Pero es muy difícil hoy pensarse uniones de sindicatos, de instituciones, más allá de estas agremiaciones que reúnen sindicatos y colectivos. Pero difícilmente el día a día hace que los colectivos y estos sindicatos se estén comunicando entre instituciones, cuando hoy habría más facilidad y más herramientas para que esto pasara. Pero poco a poco fue transformando a que las disputas o los enfrentamientos, que bien entendidos enfrentamientos, es decir, debates y demás, se den simplemente en el lugar donde el sindicato o el colectivo esté. Y ya dejó de ser, a diferencia de este movimiento obrero, crear unas redes, crear impresión, crear o pensarse un todo de trabajadores, sino más bien pensarse en los trabajadores de tal institución. Bueno, correcto, don William. Y ya no me queda nada más que agradecerle por participar en este espacio que hemos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas, muchas gracias. No puedo despedirme sin nombrar a profesores como Mauricio Archila, que han trabajado el tema, le han escrito mucho. Y la profesora Ángela Núñez, con este libro El Obrero Ilustrado, que es maravilloso, hizo un trabajo juiciosísimo, donde lista, por ejemplo, un gran porcentaje de la prensa obrera a nivel nacional desde 1909 hasta 1929. Es un gran índice para quien quiera acercarse a estos temas de investigar. Y desde el Archivo General, pues, si bien no tenemos la prensa, como siempre lo digo, tenemos el otro lado. Entonces, ver desde comunicaciones del Estado, desde instrucción pública, desde el Ministerio de Gobierno y demás, las comunicaciones que se estaban dando alrededor de los colectivos sindicales y demás, que es como el otro lado de una investigación sobre el movimiento obrero. Bueno, don William, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. De esta manera, llegamos al final de nuestro programa En la Memoria de la Nación. Este programa, le recordamos que es realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias, don William, por esta importante información que nos dio el día de hoy. Gracias también a nuestras y nuestros oyentes. Y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto. ¡Gracias!